Cumbia Me conseguí una muchacha muy fea para mí y floja La bañé con yerba buena y se me puso sabrosa El que tenga mujer fea bañéla con agua y poco No te quedará bonita pero muy fea tampoco Agárrala como puedas y apriétala que se te va Agárrala como puedas y apriétala que se te va ¡Rico! Ya mi señora es linda y una tamicha de perejil Esto nos linda y es pa' buena Mégale su bañito Johnny Luis Bañalos fuego, bañalos ¡Vaya! Rosela boca abajo con esta yepita que es muy buena Y después le pone la catablama en el pecho Si tu mujer es muy fría debes portarte sereno Bañala con alta misa que se pone con trueno La que te ponga celosa se le da agüita y romero Y verás que al otro día no queda sino el colpero Agárrala como puedas y apriétala que se te va Agárrala como puedas y apriétala que se te va Y si tu novia es rabiosa y te quiere dominar Dale un bañito de alpaca pa' que la puedas tomar Si tu mujer es muy brava y no te deja dormir Para que deje la bulla la bañas con perejil Agárrala como puedas y apriétala que se te va Agárrala como puedas y apriétala que se te va Vaya, zumbí de la cruz No seas tan hierveo muchacho Rico Cuidado que por ahí va el maestro Abel Núñez Y se encontró con otro de perro Guaco Bedoya ¡Gracias! 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 Gracias.